¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¿De dónde sacaste ese poder, Cam? Soy el que está a cargo de las actualizaciones, ¿recuerdas? ¡Excelente! ¿Están listos para acabar con esto? ¡Adelante! ¡Sí! ¡Cargado y enviado! ¡Me robaré ese poder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ya tengo lo que vine a buscar! ¡Excelente! ¡No más, Sergain! No estén tan seguros Sergain es astuto Pero destruimos su sword Aunque lograr a huir no tiene nada Algo no está bien Fue demasiado fácil ¿Llamas a eso fácil? Vuelvan a su campamento Yo revisaré algo en la fortaleza ninja Te acompaño Estoy harta de los campamentos Avísanos si descubres algo, Cam Lo haré Mantenga los ojos abiertos, ¿sí? No te preocupes Misión cumplida, señor ¿Estás diciéndome que en este disco Hay un programa clon De los poderes de los Swords Rangers? Sí, señor Es exactamente lo que estoy diciendo Es brillante No sabía que lo tenías Gracias, señor Quiero decir La única pregunta es ¿Qué harás con esto? Excelente pregunta Estoy preparando un arma tan poderosa Que los Rangers Solo serán un insignificante Pie de página En la historia de la Tierra Bien, eso es lo que quiero oír Continúa, Sergain Siempre fuiste mi mejor general Gracias, señor ¿Escuchaste eso? Siempre ha sido su mejor general Lo oí, lo oí Así es como debía funcionar Tu brillante plan Creí que los Rangers se cansarían Y Sergain sería destruido Sergain quiere eliminar A los Rangers de un solo golpe Pero se está sobreestimando Es exactamente lo que queríamos ¿Tú piensas que Sergain fallará? Por supuesto que fallará La historia está de nuestro lado Ha fallado en cada misión Que ha intentado Igual que nosotros Detalles, detalles Pero su nueva arma es impresionante ¿Qué tal si triunfa? No lo hará Solo hay que esperar Necesitamos estar listos Cuando sea destruido Y tomaré mi lugar Como líder del ejército del otro ¿Querrás decir Que tomaremos nuestros lugares? Ah, sí, por supuesto Hola ¿Qué tenemos aquí? Nos estaban espiando ¿No es así? No, claro que no Ah, no Estábamos puliendo el piso Sí, con nuestras orejas Espero que eso sea verdad Porque no me gustan las espías No, no No somos espías No Están locas Vámonos Ahora la fase final Mi nuevo Sword y Percer Game Gracias a los poderes de los Rangers Pronto podrás vivir Juntos seremos invencibles Es que no parece lógico Cam A veces uno debe alejarse del problema Para poder encontrar la solución Papá, ya intenté todo lo que sé Ni siquiera sé si existe el problema Solo sé que algo malo está ocurriendo Oigan, no sé si podré sentarme a descansar después de lo que pasó Necesito tranquilizarme un poco Yo, en cambio, solo necesito comer algo Hamburguesas, aquí voy Pepinillos Díganme que alguien trajo pepinillos No puedo comer hamburguesas sin pepinillos Cálmate Yo traje Estamos a unos segundos de comer como reyes No puedo creerlo No es posible La naturaleza es para los pájaros Propongo que empaquemos y vayamos a comprar comida chatarra Sí, claro Vámonos en tu auto Yo no tengo auto Ah, ya entendí Estamos solos, aislados, alejados Igual que los de Survivor El viaje está resultando ser una mala idea Por favor, amigos Somos ninjas Entrenados para cualquier cosa ¿No han oído el dicho? Si la vida te da limones, prepara limonada Pues, yo no veo ningún árbol de limones por aquí Y a decir verdad, no creo que la limonada resuelva nada Es un dicho Veamos qué crece por aquí Bien Sepárense, amigos Y nadie vuelva si no trae comida De acuerdo ¿Qué encontraste? Estoy registrando una extraña energía Creo que Sir Gain usó un replicador de poder con nosotros ¿Qué significa? Problemas Bueno, se acabó el descanso Chicos, soy Cam Siento decirles esto, pero tenemos otra emergencia en nuestras manos Ya escuché, Cam Estoy preparado Voy en camino Yo también, amigos ¿Lista? Sí ¡Ninja Storm! ¡Sombre Storm! ¡Ringer Storm! ¡Ja! ¡Ringer Storm Power! ¿Qué es lo que quieres? Yo regreso y ustedes se van Sir Gain Lo sabía ¡Acabemos con él! ¿Cuál es el problema, Rangers? No están sorprendidos ¡Cuidado! 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 Tengo otra sorpresa para ustedes ¡Disco de poder cargado y enviado! ¡Imposible! ¡Es una esfera de poder! ¡Es un impostor! ¡Lo sabía! ¡Esto es brutal! ¡Totalmente! ¡Así es! ¡Una esfera de poder plonada de su propia tecnología! ¡Es su turno! ¡Adelante! ¡Así, Sorguerre! ¿Decías? Decía Que dejes de actuar como una niñita Todo está saliendo como lo planeé ¡No puedes usar nuestros poderes contra nosotros! ¡Pues eso lo veremos! ¡Máximo poder! ¡Cuidado! ¡Sujétense, amigos! ¡Caí, amigos! ¡Caí, amigos! ¿Están todos bien? Y ahora el golpe final ¡Adiós, Rangers! ¡No! ¡Mamón Chord! ¡Activado! ¿Qué? ¿Quién? ¡Nunca envíen a un elefante a hacer el trabajo de un alienígena! ¡Adiós! ¡Lo inmovilizó! ¡No lo puedo creer! ¡Démosle un nuevo giro a esta situación! ¡Lo siento! ¡No esta vez! ¡Poder máximo! ¡Ninjas, vuelvan a la fortaleza de inmediato! ¡Utilicen el ave de fuego para encumplir su retirada! ¡Nos venció! ¡Allá vamos, Sensei! ¡Kia! ¡Adelante! ¡Retírense! ¡Sensei! ¡Mientras tenga esto! ¡Nadie me detendrá! ¡Activando hiperespada! ¡Vengan por mí! ¿O ya se dieron por vencidos? ¡Usa nuestros poderes para atacar la ciudad! ¡Tenemos que volver! Necesito más tiempo para que los Swords vuelvan a estar listos. ¿Cómo pelearemos contra él sin los Swords? Piensen, Rangers, ¿cuáles son los recursos a su disposición? ¿Hablas de los deslizadores? Y de las motos Tsunami. ¡Bien pensado! Individualmente sus armas serían superadas, pero juntos sus recursos serán significativos. Bien, síganme amigos, debemos sacarlo de esa cosa. Estamos contigo. Llevaré los Swords cuando los repare. ¡Suerte! Será mejor que me apresure. ¡Oye, Sergen! ¿Vas a esconderte en esa cosa todo el día? ¡Sí! ¡Sal a pelear! ¡No tienes miedo! ¿Qué? ¡Mira, sin Swords! ¡Ven a atraparnos! ¡Basta de juegos! ¡Basta de juegos! ¡No! ¡No abandones el Swords! ¿No aprendiste nada? El fin de Swords Game se acerca. ¡Los acabaré personalmente! ¡Ya era hora! ¡Casi termino los Swords! ¡Falta poco! ¡Resistan amigos! ¡Golpe de tormenta! ¡Listos! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Imposible! ¡Y hay más! ¡Ya! ¡Se nos agotaron las opciones! ¡Listo! Voy en camino y llevaré mucho apoyo. ¡Excel! ¡Si eso quieren! ¡Regresaré al Swords! ¡Ya estoy en mi posición y listo para pelear! ¡Nosotros también! ¡No! ¡Qué estamos haciendo aquí! ¡Deberíamos estar peleando! ¡No necesitamos pelear! ¡Uno de nuestros enemigos será destruido! ¡Tenemos que ver cuál y luego destruir al otro! ¡Aaah! 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 ¡Es hora de llamar al Hurricane! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Cargado y enviado! ¡Denme su mejor golpe! ¡Al ataque! ¡Aaah! 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 ¡Máximo poder! ¡Aaah! Están acabados Te equivocas Mamun Sword, ¡al ataque! ¡Buen trabajo! ¡Estupendo! ¡Manos a la obra! ¡Adelante! ¡Ya sé cómo va a terminar! ¡Espera! ¡Espérame! ¡Ríndense! ¡Nunca! ¿Listos? ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Fuego! ¡Aquí es! ¡Aquí es! No puedo creer que quisieran acampar después de todo esto Yo solo quiero dormir También yo Pero no quería que pensaran que soy, bueno, flojo Igual yo Apuesto a que Sergain está peor que ellos Sin duda Estaba tan cerca Que nunca llegará el día de la victoria Siempre tendré que sufrir a manos de los Power Rangers ¡Ah! ¡Díganme! ¡Díganme! ¡Cuándo terminará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu plan falló! ¡Sergain vive! ¡No por mucho! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Hola! ¡Hola, Sergain! ¡Vexacus! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Jeje! Debo admitir que admiro tu esfuerzo ¿Eso es cierto? ¡Eres un guerrero de respeto! ¡Deberíamos unir nuestras fuerzas! ¡No en esta vida! ¡Jeje! ¡Ah! 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 ¡Gracias!